Y mucha atención que habitantes de asentamientos humanos en el norte de Bucaramanga y zonas aledañas en Girones o es en Santander se desplazan en una balsa improvisada por el Río de Oro. Arriesgan su vida después de que fue derribado el histórico Puente Nariño. La comunidad pide soluciones inmediatas. En estas tablas improvisadas como canoa se transportan niños, adultos y personas mayores de edad de los asentamientos humanos Hacienda Río de Oro, Bavaria II, La Bendición de Dios y habitantes de veredas de la capital santandereana y de Giron con posibilidades de una tragedia. Nos toca usar estos medios ya que más o menos un niño de la fondo del barrio abajo para salir acá se gasta un promedio de unos 20 minutos caminando un niño, someter a llegar a su puesto puente que nos dejaron habilitado. Entonces a raíz de eso hemos tratado de implementar este sistema. Sabemos que estamos poniendo en riesgo nuestros niños, pero es lo que el gobierno departamental nos obliga prácticamente. Ahí donde está el río está echando agua, mire las cubas. La estructura metálica con la que se beneficiaban más de 5.000 personas fue derribada el pasado 29 de junio del presente año por la decisión que tomó un juez de Bucaramanga al ser un peligro inminente para la sociedad. Según la comunidad, la caída de ese paso elevado los dejó incomunicados. No hay la facilidad de transporte para los niños, ahora con un puente así, menos. Entonces se le pide la colaboración a los entes gubernamentales para que le metan mano y solucionen esto lo más pronto posible. Este comerciante asegura que para transportar los alimentos y materiales de construcción le toca por este puente colgante que construyeron las autoridades para paso peatonal. Sin embargo, está siendo utilizado por cargas de toneladas, enseres y motocicletas. Ahorita nos toca a todos al hombro, mire, o en carretilla. Esto es muy difícil. Un transporte que estábamos en 15 minutos, ahorita nos toca por la guada, póngale dos horas. Entonces incrementó mucho, para caer al mismo sitio donde estábamos. Los habitantes tienen miedo e incertidumbre que pueda colapsar el puente por el aumento de tráfico de personas y de vehículos. Además no tiene iluminación, por lo cual es un peligro transitar en la noche. Las niñas del colegio en la tarde llegan tipo de 4 a 5 de la tarde. A esa hora tienen que agarrar las mamás con las niñas. Cogen una niña, cogen una mamá, quedan desamparadas porque eso está todo solo. Aquí como usted lo ve, no hay medida de nada. Hay indígenas, hay descapacitados. La alcaldía de Bucaramanga y de Girona aseguran que la decisión se tomó para cumplir un fallo administrativo y están realizando los procesos contractuales para la adecuación del puente vehicular, llamado Puente Nariño.